Buenas tardes, Dr. Negrete, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Con quién hablo? Lo estamos llamando para informarle que usted ha sido aceptado para empezar la residencia. ¿En serio? Sí, doctor. Lo esperamos esta tarde a las 3 en el hospital para darle inducción. Bueno, Alberto, ya que fuiste tan afortunado, desde el lunes vas a empezar a trabajar 18 horas diarias, incluyendo los fines de semana, y cuando tengas turnos, vas a trabajar cada turno las 24 horas. ¿Y si voy a trabajar tanto, cuánto me van a pagar? No te preocupes por eso. Que el que nos va a pagar a nosotros, eres tú, semestralmente.